Muchas gracias Andrea por esos tips que todos los días lo vamos a presentar aquí en Con Aromas de Mujer. Ahorita estamos con Wendy de la marca Remington que nos va a hablar un poquito sobre los nuevos productos que hay y también ustedes en que si te tienen que poner bastante atención porque vamos a estar rifando. Hola Wendy. Muy buenos días, muy buenos días. Estamos muy encantados de estar por acá en este maravilloso programa. Para nosotros es muy divertido venir acá. Hoy traemos las novedades que Remington tiene para los consumidores nicaragüenses y dentro de los productos que traemos son nuestra nueva línea de alisadoras Wet to Stray Masterapia y nuestro cepillo de aire. Ok, entonces bueno ahorita estamos en las mesas como que de lluvia uno puede decir. Estamos en el mes de la patria. Entonces un bonito regalo para alguien o para uno mismo es esta nueva línea que hay porque su cabello puede estar húmedo y aún funciona y no te lo quema. Perfectamente. De hecho ahora está muy de moda todo esto, ¿verdad? Lo que son las ondas, lo que es el tema del volumen. Entonces Remington ha traído productos que son muy fáciles de utilizar. Tenemos nuestra línea de Wet to Stray como te comentaba, que son alisadoras que vienen en tamaño ancho y delgado y vienen con una cerámica avanzada que ayuda además con su revestimiento y su infusión de microacondicionadores a bajar el volumen del frizz del cabello pero además sellan la cutícula en el momento que utilizas la alisadora porque no tienes que esperar a secar el cabello para utilizar la plancha sino que lo puedes hacer todo en un solo paso. Entonces te ahorra tiempo y te ayuda el cabello porque imagínate tener que sacar el cabello y después volver a ocupar otra plancha para hacer las ondas que a todo el mundo le encanta tener. Exactamente. Ayuda a evitar de hecho que el cabello se maltrate y es perfecto para las personas, las mujeres como nosotras que ahora toca, ¿verdad? Andar todo el tiempo corriendo con los estudios, con la familia, con el trabajo. Entonces es perfecta para todas nosotras las mujeres nicaragüenses que tenemos muchos compromisos y muchos trabajos que hacer. Bueno y además de eso están los peines, ¿verdad? Sí. Los cepillos nuevos que hay. De hecho vamos a estar viendo posteriormente, ¿verdad? La demostración que Juan nos está haciendo con los productos. También traemos nuestro cepillo de aire que es una fusión de un cepillo con una secadora. Entonces es un cepillo que tiene 800 watts de potencia y que vos podés mientras te peinas el cabello y lo moldeas conseguir volumen, ondas, diferentes acabados en el cabello y en un solo paso. Es muy fácil de utilizar. Viene con cuatro accesorios diferentes. Uno que funciona como una secadora tradicional. Ahí podemos ver a Juan ahorita en la otra cama. Ahí podemos ver a Juan, exactamente. Le estoy utilizando ahora la alisadora WestroStrain Mass Therapy. Es una alisadora de placas anchas que como pueden ver tiene diferentes canales donde se retira la humedad del cabello y logra estilizar el cabello con la alisadora. Juan, para que la gente en casa le puedes echar un poquito del spray de agua para que ellos puedan ver que de verdad el cabello puede lucir increíble aunque esté un poco húmedo. Realmente es un producto bastante práctico, ¿verdad? Ya los clientes, como te decía anteriormente, no tienen que esperar o tienen que pasar por el proceso de secado, sino que únicamente utilizan la alisadora y pueden estilizar de un solo el cabello. ¿Y ese peine que está ocupando? Bueno, Juan está utilizando nuestro cepillo especial para alisar el cabello. Es un cepillo que tiene cerdas que ayudan a estirar el cabello y funciona como una especie de tenaza para evitar que tengas un contacto con el calor. Entonces, ustedes pueden ver como el vapor se retira del cabello y pasa por los canales de la alisadora, sellando la cutícula, dejando el cabello más brillante y estilizándolo de un solo. No tienen que hacer muchos pasos para lograr un excelente acabado en el cabello. ¡Ay, lo deja bien brillante! Bastante brillante y además queda muy suave. Realmente el acabado con este tipo de alisadora, gracias a los microacondicionadores que tienen, sí el cabello se ve mucho mejor cuando las utilizas, más brillante, más suave y ayuda a evitar que se dañe el cabello con el calor. Y esa misma plancha, uno puede hacer ondas y lo puede alisar. Exactamente, las ondas que Amy tiene, que nos está sirviendo hoy de modelo, también fueron realizadas con la alisadora de terapia. The wet to straight. Exacto, wet to straight y más terapia. Y además, vamos a ver posteriormente cómo queda el cabello con el secador, que te decía, porque también es un cepillo que funciona para secar. Él viene con tres diferentes tamaños de cepillo, que es el que ustedes ven que ahora tiene Juan, uno de 50 milímetros, 30 milímetros y 20 milímetros. Entonces, en dependencia del volumen que quieras hacer con el cepillo, vos utilizas el accesorio. Este, por ejemplo, no funciona para secar y hacer volúmenes y los que son un poco más delgados, sirven perfectamente para alisar el cabello. ¿Cómo un pistoleado en casa? Como un pistoleado en casa. Profesional en casa. Exactamente. Te deja precisamente un acabado profesional y es muy fácil de utilizar. Yo creo que más que nada las señoras, ¿verdad? Las madres están como muy acostumbradas a utilizar la secadora, pero la técnica del cepillo con el secador puede que no para todas sea tan fácil. Entonces, con este tipo de productos ya las personas podemos peinar el cabello y darle un efecto en el cabello de un solo mucho más fácil que con un cepillo y una secadora tradicional. Perfecto, Wendy. Entonces, ahorita vamos a ver, vamos a abrir las líneas, tal vez los ponen los números en pantalla, porque vamos a rifar uno de estos hair accessories storage aquí. Tenemos un organizador de accesorios de la marca Remington que vamos a estar rifando. Bueno, a la persona que nos hable un poco sobre las características que tienen las alisadoras que hablamos hoy. Ah, ok. Nuestro estrés y más terapia. Bueno, entonces, para ustedes que pusieron bastante atención, me imagino que sí, ponían bastante atención, se pueden llevar esto. Vamos a rifar dos, pero uno aquí en el estudio y otro por Facebook, porque nosotros sabemos que aquí nos están pidiendo bastante dinámica por las redes sociales, para ustedes que tal vez están en el trabajo o revisando el Facebook ahorita que tienen un poquito de tiempo. Ok, entonces, vamos a abrir las líneas. Usted puede hacer su llamada a Wendy y le va a preguntar unas preguntitas sobre este nuevo producto Wet2Straight. ¿A dónde son los puntos de venta? Bueno, lo pueden encontrar en nuestros kioscos ubicados en los diferentes centros comerciales del país y además en tiendas por departamento también. Ok, perfecto. Y una característica más, porque la gente puede llamar. Ya los números están en pantalla. Por favor, se los pueden poner los números en pantalla. Vamos a recordarles un poco sobre la garantía de nuestros productos. ¿Ya tenemos llamada? Listo, ya está. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Su nombre completo, por favor. Violeta del Carmen Castillo. Violeta del Carmen Castillo, muchas gracias. Muy buenos días, doña Violeta. Le vamos a hacer... Buenos días. Por favor, díganos algunas características o cosas que podemos lograr con nuestra alizadora Shine Therapy más Wet2Straight que estamos presentando hoy. Bueno, hablo, verdad, un poco en general, verdad, de la alizadora y el cepillo con secador, verdad, de que nos permite trabajar con nuestro cabello húmedo y no nos quema el cabello. Son con este, cerdas anchas y delgadas, con cerámicas avanzadas que sellan la cutícula. Tienen este, el cepillo, por lo menos, 800 watts de potencia. Guau, perfecto. Es un constante a tener. Con cerámicas especiales. Qué bien, qué bien. Esto es suyo. Sí, nos pueden hacer diferentes peinados, verdad, para la oficina, para una ocasión en carrerista. Exactamente. Ahí es que tengamos una diligencia de que no podamos ir a un salón de belleza y son lo máximo en productos. Perfecto. Muchísimas gracias por participar. Nos contestó excelente. Creo que no la podíamos haber hecho. Al 100, un 100. Y por eso le vamos a dar ese producto. Puede venir en horas laborables para retirarlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por participar. Y ustedes en casita no se pueden quedar atrás porque vamos a rifar uno por Facebook también. Vamos a subir la foto y vamos a poner un par de preguntitas y la persona que lo contesta más completo y más rápido se va a llevar su organizador de accesorios. Les vamos a recordar sobre la garantía de Remington. Remington es un producto que tiene características profesionales y tiene una garantía de dos años. En nuestro caso, Remington, nosotros no reparamos producto. Realmente, si en alguna ocasión se presenta un desperfecto técnico de producto, sí hace un cambio total para que también puedan tener la seguridad que están adquiriendo un producto de calidad. Muchas gracias, Juan, y nuestra linda modelo Amy por venir aquí. Usted es más que bienvenida siempre en Con Aroma de Mujer. Aquí nosotros nos vamos a un corte comercial, pero no se vayan. Gracias. 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 Gracias.